Tequeños de queso fácil de hacer. En un bol agregaré 500 gramos de harina, polvo de hornear, 30 gramos de azúcar, una pizca de sal. Ahora haré un hoyo en el centro y agregaré un huevo, una taza de leche, con una espátula lo mezclaré bien. Cuando esté así agregaré 50 gramos de mantequilla, integraré con las manos. En la mesa espolvorearé un poco de harina, luego colocaré la masa y amasaré por unos minutos. Cuando esté así, lo reservaré, taparé y dejaré reposar por unos minutos. Ahora cortaré un trozo de queso primero por la mitad, luego en bastones así como te muestro. Espolvorearé un poco de harina y aplanaré con un rodillo en forma rectangular. Y así nos debe quedar. A continuación cortaré la masa en tiras, luego envolveré el queso en bastones con la masa cortada en tiras. Y así es como nos debería de quedar. Llevaré a freír nuestros tequeños en aceite caliente, cuando estén dorados los reservaré. Y ya nuestros tequeños de queso están listos, no te olvides de seguirnos como a cocinar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!